Vamos a contactarnos con Juan Víctor Castillo, que le ha estado dando seguimiento a este tema para que nos cuente más en cuanto a esta historia, a este asesinato definitivamente que sorprende desde muy temprano. Se mencionaba, Juan Víctor, muy buenos días, que llevaban aproximadamente dos días sin saber de esta pareja. ¿Qué información extra es la que tú nos puedes aportar? Adelante, buenos días. Buenos días, Andy. Un placer informarte y a todos los televidentes de CN23. Un femicidio que ha generado consternación, repudio en Quetzaltenango por tratarse de una mujer muy conocida y parte de la organización del conocido evento Humiel Tinimit Rechela Junoj en fiestas septembrinas en Quetzaltenango y a finales de año. También formaba parte de un ballet folclórico en Quetzaltenango, líder indígena, muy respetada por su trayecto. Participó en eventos internacionales representando a Quetzaltenango en cuanto a las líneas de investigación que al momento manejan unidades a cargo del caso. Son datos muy sensibles, Andy, pero es importante mencionarlos para todos los televidentes en Quetzaltenango. Y las autoridades han detallado claramente el móvil del hecho. En el interior de un inmueble que funciona como hotel y arrendamiento de apartamentos ubicado en la cuarta calle 1673, zona 1, cabecera de Quetzaltenango, se localiza el cuerpo sin vida de la señora María Ramona Chocolán Jack, de 39 años, envuelta en chamarra, según la información inicial, con señales de violencia. Los posibles indicios recolectados por evidencia criminal TICRI del Ministerio Público, muestras de sangre, vaso de uropor blanco, un calzoncillo color gris, manchas de sangre, una botella plástica con un líquido color café, una biblia verde, una sábana típica, chamarra blanca y roja, una chamarra multicolor, una bolsa plástica con varios trajes de típicos huipiles, y también se confirma la ubicación de una bolsa plástica con varias prendas de ropa para varón. Las investigaciones preliminares apuntan en cuanto a la recolección de testimonios, es que los propietarios del inmueble detallan a los investigadores policiales y fiscales del Ministerio Público que la señora Ramona Chocolán alquilaba un cuarto hace aproximadamente tres años en este domicilio con su conviviente Juan Carlos Cotoc, de 28 años, y que en repetidas ocasiones esta persona llegaba ebrio, ingería bebidas alcohólicas constantemente, y esto provocaba discusiones, que en varias ocasiones los propietarios del inmueble tenían que tocar a la puerta debido a los gritos que se escuchaban en el interior de este apartamento. Según se sabe, como el móvil del hecho, crimen por violencia doméstica, por todos los medios recolectados en evidencia criminal y los testimonios, se sabe al momento el sindicado, el sospechoso, el señor Juan Carlos Cotoc, de 24 años, quien utiliza un cuchillo de mesa para aparentemente quitarle la vida a su esposa. Se conoce, la persona escapa de la escena criminal, las autoridades han dado la alerta a comisarías en los municipios de Quetzaltenango y zonas para dar lo más pronto posible a través de características físicas del supuesto responsable, el esposo Juan Carlos Cotoc, de 24 años. Son extremos de investigación y por eso te lo apunto, que son datos sensibles, pero tomando en cuenta que la persona está prófuga, no fue localizada en escena criminal y al momento no aparece. Las autoridades han argumentado que lo más pronto posible tendrán datos concretos en cuanto a la probable detención de esta persona. Menciono, este feminicidio ha generado consternación, repudio en Quetzaltenango por tratarse de una mujer con una trayectoria intachable en cuanto al tema cultural en Quetzaltenango. Pertenecía a una danza folclórica que representó a Xela a nivel internacional, también integrante por muchos años de la organización de reina indígena Umi Alpinimir, Rechela Junoj, en las fiestas centembrinas en Quetzaltenango. Las autoridades han detallado lo más pronto posible la investigación. No había ni existía al momento, como dato inicial, una denuncia de violencia doméstica por parte de María Ramona Chocolán Jack, de 39 años, pero los familiares, los testigos apuntan a que era víctima de violencia doméstica constantemente por su esposo, ya que discutían en este cuarto. E incluso la persona hace aproximadamente una semana no la dejó participar en un evento de esta danza folclórica en Quetzaltenango. Habían indicios, según los familiares, de golpes a María Ramona Chocolán Jack, de 39 años, discusiones, no podían tener un teléfono celular, según el extremo, que recolectan las unidades de investigación por parte de testigos también. Víctor, derivado que el principal sospechoso es el esposo de María, definitivamente ya está la alerta, pero ¿qué dicen las autoridades? ¿Se piensa en una alerta internacional? Recordemos que algunos toman esta opción, irse a otros países y considerando que Quetzaltenango, que tiene paso definitivamente para México, ¿no se ha pensado ya en dirigir o se está haciendo algo para una alerta internacional? ¿Tú recuerdas, Sandy, el caso del estudiante universitario Gabriela Barrios? Lamentablemente, hace dos años fue localizada sin vida, con similares características, un patrón criminal similar. Se apuntaba a un sospechoso, un jugador de fútbol, Emerson Marroquín, durante las diligencias de procesamiento de escena criminal, las autoridades manejaban como un sospechoso, pero un día después ya existía la orden de aprehensión girada por un juez en Quetzaltenango y una semana después, lo que tú mencionabas, una alerta de Interpol internacional para la búsqueda en 194 países. Esto permitió lograr la captura en Estados Unidos del jugador de fútbol, Emerson Marroquín, por el femicidio de Gabriela Barrios. Similares las circunstancias a este nuevo femicidio, y curiosamente en Quetzaltenango las autoridades esperan lo más pronto posible el juez pueda otorgar esta orden de captura, tomando en consideración los medios recolectados en escena de crimen, los testimonios que apuntan a un sospechoso, al esposo Juan Carlos Cotón, de 24 años, que no aparece después de girar la orden de aprehensión por parte de un juez en Quetzaltenango, las autoridades podrían estar determinando una alerta internacional de búsqueda en 194 países a través de Interpol. Tú lo apuntaste de mejor manera, Sandy. Juan Víctor, ¿qué se conoce acerca de esta pareja? ¿Tenía hijos? ¿Cuál era? ¿Desde hace cuánto tiempo estaban juntos? ¿Qué otros datos nos puedes aportar? No, Sandy, al momento se conoce que la pareja no tenía hijos. Los familiares han detallado que hace aproximadamente seis años ambos se conocen, deciden formar su vida, y alquilan hace dos años este cuarto en Quetzaltenango, en la zona 1. Lamentablemente, dentro de este inmueble, la víctima era golpeada constantemente por su esposo, que ingería bebidas alcohólicas. Según los datos testigos, él ingresaba ebrio todas las noches a su apartamento y esto provocaba discusión con su esposa. La última vez que fueron vistos fue hace dos días, el miércoles, en horas de la noche. Se escuchó una discusión. Incluso los encargados de este hotel, de este inmueble, tocaron a la puerta para evitar cualquier tipo de inconveniente, pero según fue la última vez que escucharon a ambos, fue lamentablemente ayer en horas de la noche, que ingresan a este cuarto y localizan el cuerpo sin vida de la Quetzaltenca, Sandy. Gracias, Juan Víctor, por esa información. Agradecemos tu contacto y, por supuesto, siempre nos mantendremos al tanto en este caso. Este caso que ha conmocionado a todo Quetzaltenango, y por qué no decirlo, a Guatemala. Una vida se ha perdido producto de esta situación que todavía está, pues que hay que aclarar varias cosas definitivamente, pero ya serán los órganos encargados quienes desarrollarán toda la hipótesis, toda la línea de investigación y, por supuesto, la captura de esta persona, que es el principal sospechoso. Esclarecer entonces si fue o no el culpable. Ahora nos vamos con la otra noticia que ha marcado.